No sé, cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor, que alguien hoy ocupa tu lugar, sabe adentro de mi corazón. Cállate la noche y otra vez, porque entre la espada y la pared, debo tomar una decisión, dejada ella o a saber, tolótame que siempre te escuche, y aunque yo no quiera en esta ocasión, tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo. Me tengo que marchar, quiero verte más, tienes que entender, ya no estaré contigo, pero verás otros caminos, que te vuelvan a enamorar, te voy a extrañar. No sé, cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor, que alguien hoy ocupa tu lugar, sabe adentro de mi corazón. Cállate la noche y otra vez, porque entre la espada y la pared, debo tomar una decisión, dejada ella o a saber, tolótame que siempre te escuche, y aunque yo no quiera en esta ocasión, tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo. Me tengo que marchar, quiero verte más, tienes que entender, ya no estaré contigo, pero verás otros caminos, que te vuelvan a enamorar, te voy a extrañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!